Aquí estamos con la nueva skin de Udyr Dragon, la verdad es que está bastante guapa, sinceramente, por el momento, ya solo por el aspecto del campeón, la verdad es que está bastante chulo, solo por el diseño, me amala bastante, lo único es que Udyr ya de por si tiene una skin que creo que es la legendaria, nada más es legendaria, y ya solo con eso es que es la hostia que no sé cómo se llamaba, sinceramente, no sé, pero bueno un huevo. Aún así esta skin no está del todo mal, para quien sea a Udyr vamos a ver las interacciones, vamos a darle a control 1, control 2, control 3, que es el baile, el típico baile. Muy guapo, sí, y bueno, la risa, ahí la risa. Ah, el diseño está bien por el tema de las zarpas y esas mierdas, ¿no? Y los cuenecitos le salen, pero bueno, vamos a poner un enemigo de prácticas aquí mismo, y vamos a darle básicos pero sin ningún aspecto puesto, ¿vale? Sin ningún animal puesto. A veces son los aspectos normales y corrientes. Vale. Y ahora vamos a ir con el tigre. Hostia, puta. Hostia, se oye por la skin va a estar bastante guapa, no me jodas. Toma, toma. Vamos a ir con la W. Bueno, ya sabéis que está en la activa de la Q, ¿vale? Cuántas activas el león este. El tigre que diga. Va a ser la W, la torturita. Pues no está mal, ¿eh? No está mal la skin, ¿eh? Hostia, la vida ha subestimado. Sí que es verdad que se parece mucho la skin esta a la legendaria, ¿eh? Sinceramente, sobre todo por el tigre. Vamos a darle con el osito, que hace que corre más. Y esto unea por el primer básico. Ese es el osito. No está mal. Se ve bastante bien cuando se disminuye la velocidad de movimiento. Porque ya sabéis que al activar el oso, tiene velocidad de movimiento. Si no tienes la skin, se ve una especie como de estela así blanquecilla que apenas se ve. Pero con este, en cambio, si le das, ve la estela azul, ¿no? Cómo se va moviendo. Y cuando se acaba la estela, es que se acaba la velocidad de movimiento. Quieres que no. Lo mismo pasa con el escudo de Udyr. Para no verlo, ¿no? Se nota cuando tienes el ojo y cuando no. Y cuando es justo, se te agota. No está del todo mal. Y ahora vamos a ir con el Fénix, que es la R. Wow. Hostia, qué guapo, tío. Ya sabéis, al tercer ataque básico. Mete una hostia en onda. Hostia, está guapo, eh, tío. Vamos a verlo más de cerca. Este es el tigre. No está nada mal. Además, le came el pelo y todo. Parece Gukon, ¿no? Espera un momento. Parece Gukon, tío. Parece la skin de Gukon. No me jodas. Miradle la cara ahí, ¿no? Bueno, va a ser con la W. A ver si es como se le ve al campeón con la W. Lo cual, a la Gershaw está bastante guapa. Hostia, pues había suestima esta skin, eh. Va a ser con la E. En que deja zarpitas por el suelo. Esa mola. Y esta es la R. Que es el Fénix. Aún así, vamos a... Ya sabéis que el Fénix tiene ataques en onda. Vamos a poner más enemigos de prácticas al lado. Porque hace daño en área. Lo ponemos en el centro. Vale, como veis... ¿Veis? Va echando una especie de impulsos. Ahí, por ejemplo. O ahí. Y hace daño en área. No, pues no está mal, eh. Hostia, la verdad es que había subestimado el Shamp, eh. La skin, que diga. Hostia, la había subestimado bastante. Wow. A ver, yo ya tengo la skin de la de los espíritus estos. La legendaria. Así que no creo que me pille esta. Pero de no tener la skin legendaria, me pillaría esta. Pero de canteo, tío. Vamos a ir con la muerte del campeón, ¿vale? Normal y corriente. Y vamos a ir ahora con el back. Vale, el back no cambia, ¿no? Si tengo la W puesta, viene a ser lo mismo, ¿no? Se alza. Me golpea al suelo, ¿no? Le meto un puñetazo a la hostia. Hace una grieta, grita. Y, pues, termina saltando. No está mal el back-eo tampoco, eh. Vamos a hacer el back-eo con las cuatro, ya que estamos. Esta sería con el osito. Y esta con la R, con el Fénix. La verdad es que mola mazo el pelo del Fénix, eh. ¿Cómo le cambia el pelo? Mola mazo, ¿eh? Se le hace como más largo y eso. Hostia. A lo mejor no está tan guapa como en la skin legendaria, pero, tío, es que... Pero, bueno, o sí, ¿eh? Es que macho. Yo creo que tendría que hacerle algo a la legendaria, ¿no? Porque es que, sinceramente, tío... Joder. Mola un poquito menos, yo creo. Pero, vamos, solo un poquito menos. Dejarme en los comentarios qué opináis al respecto, ¿vale? Sobre la skin. A mí la verdad es que... Joder, me ha encantado. La verdad es que me ha sorprendido. No creí que fuera hasta tan guapa la skin, la verdad. Así que dejadme en los comentarios vuestra opinión. Y si creéis que es mejor esta skin o la legendaria. O si deberían de hacerle un cambio a la legendaria para hacerla bastante mejor. O dejarla bastante más guapa. Porque, joder, la skin esta, la verdad es que ya solo con esta skin yo no necesitaría la legendaria, la verdad.